¡Hola! ¡Hay nubes! ¡Hay nubes! ¡Mierda seca! Hoy vamos a hablar de selfies Y Dios como odio esa palabra, sí, la palabra selfie la odio Hoy vamos a ver los selfies que todo el mundo hace y que yo nunca entenderé y que siempre odiaré Que por cierto hoy en día estamos demasiado obsesionados con los selfies, con hacernos fotos y con colgarlas en internet Para que todo el mundo sepa que estamos comiendo, que estamos haciendo, que estamos vistiendo O sea, todo el mundo tiene que saber lo que hacemos Y eso es algo que tampoco entiendo, por eso yo tampoco cuelgo muchísimas fotos, porque no lo veo necesario Y también vamos a ver unos cuantos selfies, digamos, especiales y muy raros Por cierto, si os gusta este vídeo podéis suscribiros por aquí abajo y darle muchos likes para que haga la segunda parte de este vídeo Y también podéis compartir este vídeo para que en el próximo vídeo os salude y para ayudarme porque os lo agradecería muchísimo Un selfie que odio con todas mis fuerzas es este Hace un tiempo se puso muy muy de moda y lo veía por todos lados, pero en todos lados, absolutamente en todos lados Y ya no tan solo en chicas sino también en chicos y es algo que no entiendo O sea, ¿por qué? ¿por qué? Ese de arrugar la frente, o sea, ¿qué pasa? ¿que queréis que os salgan arrugas prematuras o algo? Es que no lo entiendo Otro selfie que odio es este Sí, es el de poner morritos Aunque tengo que admitir que yo alguna vez creo que lo he hecho, así que sí, soy culpable Pero aún así no le veo el sentido, o sea, no entiendo por qué le das un beso al aire, no, no, no Un selfie que odio mucho y más que odiar se podría decir que me da un asco que te cagas Es el de hacerse una foto en frente del espejo en pelotas o en toples o en bragas Sí, o sea, ¿qué necesidad hay de decir, hola mira, estoy en bolas, mírame? ¿Por qué? Es que tanta necesidad tienes de que 5 babosos en los comentarios te digan ¡Qué buena estás! ¡Qué paja me he hecho con esa foto! Tanta necesidad tienes de que te digan eso Y digo chica porque en chicos no lo he visto, al menos yo, así que... Y otra selfie que odio mucho y que he hecho también mucho, sobre todo cuando era más pequeña Es hacerse fotos en el lavabo, como aquí Ese fondo es horrible, ver el váter donde cagas y meas no es bonito, no es un fondo bonito, pero claro Todo el mundo lo hace alguna vez en su vida, todos Pero sin duda el selfie que más odio es este Sí, lo odio con toda mi alma Es como plasmar tu necesidad de transmitir en una foto de que eres un chulito de playa y de que... ¡Qué guapo soy! ¡Oh, soy perfecto! ¡Oh! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Ah, qué asco! ¡Ah! Y ahora unos cuantos selfies, WTF, que os van a hacer reír un rato ¡Mira papá, me estoy muriendo! ¡Uh! Acabo de tener un accidente y lo único que se me ocurre es hacerme una foto y me estoy desangrando ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Creo, creo que está practicando para dar su parto O eso o es gilipollas, una de las dos ¿Qué? Dime que eso es Photoshop ¡Ah! Sí Es una postura muy cómoda para beber, ¿sí? ¿Jesús? ¡Ey! ¡Pero mira qué bonita espada láser tiene! Sí señor Es... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, lo siento! No he podido evitar poner esta, es que... ¡Mmm! ¿Quieres sirope? What the fuck ¿Por qué? Y bueno, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado Ya sabéis, si os ha gustado le dais a like para que haga la segunda parte Lo compartís por todos lados Y os suscribís por aquí abajo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ciao! ¡Hasta la próxima! ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Gracias!